aquí tenemos no se les metió el agua acá no, no se moja no sufrimos ahorita porque no lo moja es una tierra bien pareja aquí si, es parejito yo digo que haciendo como casita de alto si, aquí si, porque yo digo que como yo no pero el agua no ya te hago una llena vieja pero yo digo que bueno doña Margarita, aquí la cuestión es que logremos que el material no llegue aquí si hubo un problema con la volqueta, la volqueta no pudo no pudo entrar la volqueta pero me van a mandar el material en otro carro más bajo otro carro más bajo se tuvo que hacer esta champita más abajo acá si, aquí la champita lo hería el río pero venga, saque esa lámina y póngala allá allá afuera, a ver deja ahí el pulso, saque la lámina ponle toda la lámina ahí mami ahí, ahí, ahí tira encima de él mami no está ahorita no está no hay gente, yo siempre la muchacha me visita la que me viene que es de aquí a la borda yo no lo me diso pero yo la muchacha de él siempre ya viene, ya la ve la visitan siempre si, la muchacha pero el muchacho que le estoy ocupando para que el muchacho ese que quiere trabajar como yo tengo la gente que trabaja conmigo son bien rápidos para trabajar y la señora que me le paga la mano de obra también Evelyn que es que andas por las orillas Evelyn y ya hizo almuerzo doña Margarita? va a ser ahorita vamos a ver como nos ubicamos ahí en ese punto bueno desde la casa doña Margarita andamos hoy acá dejando material pero de quien son esas vacas? y la muñequita como esta? como esta la muñequita? como esta esa muchacha? como estas? bien seria la muchacha miren acaba de levantar de dormir estaba durmiendo es una belleza y estos cocos de quien son? nosotros andamos señoras mis solares aquí este es el mio hasta el rio pero ahí tiene borda ese rio? si tiene, no, si tiene la borda ahí también no sube muy fácil yo hasta la vez que estaba aquí nunca he subido pero la gente que esta dice que que subí hasta el aguacate pero pachito dice hasta el aguacate ¿se les da? 6 7 7 9 10 14 15 16 16